Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Aquí andamos en este lugar muy bonito Aquí se llama Dos Palos Quiero enseñarles este lugar No sé cómo le llamen ustedes Pero nosotros conocemos como ninfa A esta planta acuática Vean que bonita flor Para nosotros es la famosa ninfa Está muy bonito el lugar aquí Es un lugar productivo Donde hay maíz, hay de todo Música Aquí estoy con Don Juanito ¿Qué tal Don Juanito? ¿Cómo le va con el calor? Está un poco caliente pero está alegre el lugar Le gusta el campo aquí Don Juan? Aquí está bonito el campo Aquí todo el campo de... A ver cómo le quieren otro Este es el cherry ¿Verdad? Es un cherry Sí, hay mucha plantación de cherries Y... Cultivo Y nueces Este es nuez Este es nuez Miren Don Juan Esa no es la que está ahí yo creo No sé O es durazno Esa es como verduras Yo creo que no es No sé qué no es Dijo No Y sí, aquí es un lugar Hay gente que están viviendo aquí Bueno Juan, usted que ha sido gente de campo Quiero que me diga que es eso Pues la verdad Esa es planta de no pega ya en nuestro país ¿Cómo no? Usted no sabe qué es eso No Venga para acá Juanito Ahorita me va a decir qué es Pero ya ¿Qué es eso? Usted mire qué es eso Pues... Oh, ese es algodón ¿No que no? Sí Ya ve Entonces ahorita es la fruta No, esa es la flor, ¿verdad? Sí, esa es la bellota Oh, ya, ya Se da cuenta Ese es el algodón Algodón ¿Corte un algodón? Claro que sí ¿Cómo no lo conoces? Vaya ve La verdad yo no fui a... Yo nunca lo vi la fruta ¿Verdad? Ve A ver Don Juanito Usted que es Esa es Persona de campo ¿Qué se saca del algodón? El algodón Esta vez se junta Ese es lo que se hace Tantas cosas Antes se hacen ¿Cómo se llama? Ropa Ok Ropa lo hace Es lo que es la lana Se dice Se hace ropa Así como el suéter Porque es bien caliente Con este se hace todo Antes se hace camisa Dice con eso Pero la verdad Nunca he vistió Si lo fabricas Yo nada más He escuchado Pero este ve Más seguro Se hacen Suéter Peraza De mujeres De lana Mira cómo está Lujo Ese es el Mentada Algodón Mira cómo está Tiene su fruta No Ese es el ¿Bellota? Sí Bellota Ya ves He trabajado Yo Cuando tenía La edad De De 21 años Tal vez Ah Por eso Que ya se le había olvidado Sí He disijado Esto Cuántos tirones Disijamos En un día 40 No solo 22 Tiras Nada más Hacía yo al día No tenía práctica Para eso 22 tiras Hacía al día Hay que limpiar Y hay que ¿Era por No era por Por saco? No ¿No? Es que esa cosa Lo siembra Como Como se siembra El chipilín ¿Verdad? Parejito Lo siembla Y viene Uno lo arranca Lo que no está bueno Solo lo de lo bueno Y creo que cada Cada metro Cada mato Lo dejo ¿Verdad? Un metro Una yard Ya no me recuerdo Pues como pueden ver Ya un Juanito Se le olvidó Como es la planta De algodón Algodonera Yo hace tiempo Así como está Haciendo el calor Trabajamos Un grupo De compañeros De donde yo Vengo De Guatemala No se aguantaba El calor Teníamos que llevar Una tinaja De agua Para tomar El grupo No nos alcanzaba Una tinaja De agua Por desigar Esa planta Pero miren Que sufrimiento Llega uno En el pueblo En esa época Era Un tiempo No hay trabajo El que quiere trabajar Solo en eso Se concede Trabajo Pero bendito sea Dios Uno está aquí En este país Ya es otra cosa Ya es uno Si no quiere hacer nada No aproveche uno El tiempo Que va a estar uno aquí Eso es lamentablemente Porque ese trabajo No es recomendado Para uno Porque es sufrimiento Todos los que han hecho Ese trabajo Lo testifiquen Pero es un trabajo pesado Cuando ya Empieza a dar ¿Cómo se llama? Esa producción Hay que cortar 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 Y uno tiene que llenar En costalá Esta Apachurar ¿Cuántas libras Ha sido usted Un Juanito? Ay Dios Digamos para hacer Necesita práctica Y todas esas ramazones Se seca Y eso Lo rompa la ropa Cuando uno empieza a trabajar A recoger esto Esa es una vida Pues no es tan fácil Ser agricultor Comenten los que son agricultores O los que han trabajado En el campo Qué tan duro es Más que todo Por el calor Es un poco Difícil Pero es lo que vive Lo que es el campesino Lo Juanito ya se emocionó Cortando Algodón El algodón Es muy útil Para muchas cosas Del ser humano Es el que se usa En los doctores Para Para Curar Tiene muchos beneficios Se usa para muchas cosas Se usa para limpiar heridas Y para inyectarse Ese se usa Aquí está el mero mero Andamos aprendiendo Aprendiendo lo que es el campo Y supuestamente Yo me traje a don Juanito Porque él sabe mucho De agricultura Pero me estoy dado cuenta Que ya a sus años Ya él ya se le olvidó No Esa planta A ver Y aproximadamente Tal vez unos 50 años O 55 años Lo Lo he trabajado Pero ya ahorita Ya El tiempo Está en cuenta Ya no Pero si se ve Mira Puro algodonero Mira Juanito Un agricultor Yo creo que muere Pero muere Con conocimientos De lo que es La semilla Las plantas Eso nunca se le olvida a uno Ah no No Por eso digo yo Don Juanito Es experto Porque usted Usted trabajó De eso Ah Si yo Deciré Y qué pasó Se le olvidó Cómo se llamaba Si O sea Mal que todo Cuando lo hizo Era tamaño Pero así Pero así como Él ve Ya su producción Ya Ya está Para Pero Pero pisco O tapisco Algodón Recogió Algodón Yo no tapisqué No Son nada más Desijé El desijado Es Entre sacar Y le dan Una medida Un domino El tallo Más grueso Ese Tiene que dejar Y el más Tueca Hay que arrancar Y arrancar Y no me contó Pues de que había Recogido Algodón No Algodón No recogió Mi fina esposa Trabajó Por la misma Situación Antes Era un tiempo Difícil No hay trabajo No hay dinero Se fueron a la máquina Y ella Por todo esto Me contó Que es un trabajo Pesado Un pesado Para uno Para uno Que no sabe Trabajar En el campo Así como está Ahorita En el culo Es trabajo Pesado Bueno amigos Estamos En la tomatera Aquí con don Juanito Don Juanito A ver Que nos cuenta Don Juanito ¿Qué clase Tomate Es ese don Juan? Ese es Tomate De jocote De jocote Jocote Digo yo O no Es que hay Bastantes Clases De variedad Ese es como Que Un tomate De Cher Dice usted Que como es Bien Abonado Es Cher Tomate Cher No 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 Te dije Que es Cocote Porque son Pequeños Ajá Porque hay Un tomate De jocote Ah no Es el jocote Mier Ese es Tomate Roma Don Juan Roma Roma Es así Es así Esos no son Chiquitos Y ya Estaban Bueno Bueno pues Ahí Las personas Que conocen El tomate Que comenten Que clase De tomate Es ese Yo creo Que es Roma Juan Creo En mi conocimiento Es Roma Este tomate Rom Son más Son más gruesos Esos no son Son chiquitos Porque tal vez Le falta O son Ya está Ya está Madurando Se recuerda Que tiene Su casa Ya va siendo Igual Pero un Que ese Como bien Abonar La tierra Allá está El tomate Mire Es que Ese Mire Debe ser Que usted Dice Exacto Es que Mire pues En mi teoría Sale Salen Unos Dos o Tres Cortes Por ejemplo Ellos Escogen El tomate Grande Para producción El demás Tomate Creo que Lo usan Para jugo Así Como Esos Tomate Nunca He vistio En la tienda No Por eso Lo usan Para Mire Ese Lo usan Como para jugo O para Tomate Enlatado Si Creo que Ese Es para Y Lo que Ya Venden Es Ya Ese Tomate Más Grande Es Más Grande Yo Lo conozco Por Tomate Roma En la tienda No he vistio Esa clase De tomate Roma Pero Siempre Va a salir Tomate Pequeño Todavía Le falta No Todavía Le falta De sacar El más Grande Yo creo Que Primero Sacan El Grande Pero El Tomate Pequeño Lo Lo que Es El Punto De Maduro Este Buen Que Nos Van Cortan No Se Ya En Eso Dije Miren Porque Lo Dije En Miren Juanito Cabal Llegamos Al Punto De Hablar La Milpa Mira Que Bonita Milpa Mira Más Su Que Se Está Piscando Jaja Ese Bueno Juanito Otra Pregunta Que Es Eso Que Está Ahí A ver Si Conoce Que Es Es La Milpa Es La Milpa Claro Vea Que Belleza Que Belleza Ahorita Es Solo De Tapiscar Ya Usted Pensaba Ver La Milpa Si Juanito Si Es Hace Unos Veinte Dí Verde Está Ahorita Ya Se 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 Miren Amigos Este Lugar Andamos Aquí Con Juanito Disfrutando De Estas Bellezas Del Campo Vean Vean Esas Mazorcas Puro Puro Maíz Pero Yo miro Que Aquí Es Otro Proceso Que Ve Usted Que No Le Han Hecho A Esta Milpa O Es Que Aquí No Lo Han Doblado Eso Porque Aquí No Hay Perico Como Dicimos Nosotros Allá Allá Con Nosotros No Se Para Así Como Está Eso No Aquí No Porque No Existe Porque Es Los Pájaros Pero Allá Nuestro País Hace Muerde Hambre Los Pájaritos Porque La Gente Dice Entre Más Hay Separación Da Más Dicen Pero Estoy Viendo Aquí Més Cómo Están Més Chulo Chulado De Destape Una No No La Corte Nomás Solo Destape A ver Cómo Se Mira Es El color Blanco Aunque Nos Regane No Nos Regane Son Unos Tentón Ve Miren Cómo Está Ahí Qué Chulado Está Buena Es El color Blanco ¿Se Da Cuenta El color Blanco Sí Ah Digan Me Dan Trabajo Aquí Yo Lo Voy A Pelar Todo Lo Tiro En El Costal A ver Cuántos Surcos Lo Tapizcan Un Día Tal vez Puede Tapizcar Unos Dos Surcos O Más Pero Cuénteme Juanito ¿Se emociona A usted Al ver Estas Siembras? Ah Claro Que Sí En Nuestro País Tuvieron Unos Cuatro Cuatro Seis Cuerdas Así Como Ya Suficiente Con Para Comer Sí Para Comer Fue Su Gaste De Un Que Hacen En Guatemala Lo Guardan En Costales Yo Me Acuerdo Que Mi Papá Guardaba En Graneros Pero No Sé Cómo Lo Guardaban Ahí En Su Pueblo O En Su Deja Yo Lo Esquivaba Lo Haga Su Percha Lo Esquivaba Y A ver Lo Mancuerna Digan El Mismo Doblador Lo Dobla Y Lo Hace Un Tarro Que Tien Que Dejar Sus Ramitos Ahí Lo Esquivando Atrás Como Un Chupete Hicimos Nosotros Una Chupeta Y Lo Hacemos Se va Para Arriba Que Moleste Nuestro País Los Ratones Ahí Están Encima También Eso Sí Y Aquí 70 Que Tien Que Tien Tien Chipilín Sí Diez Dos Vamos Y Vamos Adelante A ver Don Juan Usted Que Tiene Conocimiento Dígame Los Meses Que Que La Gente Empieza A Preparar La Tierra Como Aquí No Donde Sea Donde Sea En Su Conocimiento Le Digo Lo Que Usted Sabe De De Mi País Cambia Bueno ¿Cuáles Son Los Meses Allá Mi País Empieza A Limpiar La Tierra En Medo Abril El Que Quiere Sembrar El 5 El 10 De Abril Uno Sabe Lo Siembra El Primero Pero No Sale Bueno Si Uno Siembra El 15 O El 10 O El 2 De Abril Entonces La Milpa Sale Bueno Va Una Cosecha Lo Cosecha Uno En Septiembre Lo Cosecha Uno Y Después Vuelve A Sembrar Otra Vez El Mes De Septiembre Va Dos Cosechas Al Año Y Después Es Es La Bendición De Dios Es El Lago Que Lo Rie De Todo Y El Abono Hay Que Echar Abajo Con Tan Pequeno Hay Que Abonarlo Con 20 20 Es 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 El Abono Especialmente Para Crecimiento Después Se Echa Urea En Mi País Pero Aquí La Verdad No Sé Cómo Lo Han Cultivado La Gente Aquí Eso Es Otro Hay Que Usar Otra Clase De Abono Lo Que No No Es Igual Lo Que Usamos Nosotros En Nuestro País Al Mencio Intente Sembrar Mi Poco En El Cite Pero Yo Con Puro Orgánico Lo Echa Yo No Echa Abono Químico Pero En Su Época Que Sembraba Así Sabía Usted De Orgánico Cuando Yo Crecí No De Que Usted Sembraba De Nueve Años De Diez Años A Nueve Años Me Me Manden A Sembrar Milba Y Antes No Hay Necesidad De Echar Abono Basta Su Limpia Eso Es Todo Crece La Milba Sin Abono Don Juan O sea Que Usted Tiene Una Experiencia Grande En La Vida De Ser Agricultor Crecí en el campo De ocho años Empecé a trabajar Milba Limpiar Plátanos Limpiar Yuca De ocho años De ocho años Empecé a trabajar Antes No se usaba Abono Nada Nada Porque No había Mucho pecado Ese tiempo Como ahora A través De la rebeldía El pecado Y ahorita Uno tiene que Sufrir Para Cosechar Usted Bueno O sea Que me está dando A entender De que Ha sido Culpa Del ser humano Que Tenga que Sufrir Porque es un Sufrimiento Es un Sufrimiento Es que Todas las Cosas Se tiene que Costar Un Como Levantar Una cosecha Porque Por nuestra Rebeldía Rebeldía Delante de Dios ¿Verdad? Eso es lo que Voy O sea Que usted Dice Para Levantar Una cosecha Con sacrificio Usted Quiere decir De que Nosotros Hemos Contribuido En Enjalar Plagas En hacer Muchas Plagas La plaga Se viene A través De la rebeldía Del ser humano Del ser humano Entonces Entonces La tierra Ya no Da su Producción Exacto Como Antes Porque En primer Lugar Debo Contar Una cosa Lo que Yo sé La gente Allá En mi País Ya Empezaron A comprar Gramosones Lo tira Para matar El monte O El zacate ¿Qué es Gramosón? O sea ¿Qué es? Gramosón Es un líquido Que mata La hierba Pero Lo está Matando El El Fosfo De la tierra Y Antes Cuando yo Crecí La basura Se pudo Ahí Y Nadie Que se Trabaja Con Jumigación ¿No? Con puro Machete Y Asadón Y Todo Lo que El Orgán La misma Basura Del zacate Lo hace Alimentar La siembra Por El Le digo Todo Eso Bien Por La rebeldía Lo Lo Hacemos Daño A la tierra Y Ese Es Un Consejo Para Los Que Los Que Son Agricultor Lo Que Conoce Un Poco Lo Que Es Del Campo No Hay Que Dañar La Tierra La Tierra Lo Daño Por Lo Mismo El Servicio Que Se Usa ¿Está sirviendo Miren Juanito ¿Qué Le Digo? Está? Está Digo Vamos Comer Un Hot Dogs Para Mientras Está La Comida Principal Va Juanito Si La Comida Si Resista Aún Ah Si Verá Que Si Tal Si Ahí Están Nuestros Compañeros Mexicanos Allá Allá Están Los Muchachos Están Tambén Casi Mayoría De Gente Llegaron Oida Ah Bastante Bastante Gente Llemo Todo Si La Playa Compartible Están Compartible Todo Si Bien Bonita La Tarde Hay Que Disfrutar Así Hay Que Ser Compartir Si Pues Nosotros Seguimos Aquí Vamos A Terminar De Cocinar Y Comer Un Poquito Nuestra Cena Tipo Campo Miren Aquí El El Zacatal O Todos Los Potreros Que Hay Aquí Muy Bonita Están Los Ganados Y Está El Cerro Si Seco Está El Zacate Si Está Seco Bueno Vamos A Preparar Un Hot Dog Eso Es Para Empezar F De